hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo si el material de este vídeo es de tu agrado puedes dejar tu huella en él pero no te olvides de suscribirte para recibir las notificaciones sin más preámbulo comencemos hola amigos muy buenas en esta oportunidad quiero hacer este vídeo en relación a lo que se rumorea el regreso del anime de dragon ball super luego del estreno de dragon ball super super hero bueno vamos a continuar con esta información luego de que la película de dragon ball super super hero resultará todo un éxito en japón se ha empezado a anunciar algunos nuevos proyectos para los próximos meses como sabemos recientemente se estrenó el manga 85 de dragon ball super en la revista bjamp de japón en dicha revista aparte de presentarnos en manga nos presentan una entrevista con aquí hoy yoku productor ejecutivo y director del departamento de dragon ball bueno aquí les traduciré lo que dice aquí en esta nota entrevista y yoku sobre el futuro de dragon ball super luego de la película dice diseñamos la película super hero teniendo en cuenta a japón y al resto de países dragon ball es un contenido extremadamente grande y un orgullo japonés por esta razón realizó mi trabajo con gran respeto por tener estas responsabilidades a decir verdad ya está diciendo que la película se estrenará en estados unidos este verano pero qué hay después del estreno mundial en la pregunta el próximo proyecto está en progreso como la película actual tomó cinco años en realizarla eso lo que continuaremos el mismo Akira Toriyama continúa dibujando dragon ball para nosotros por esta razón no podemos parar aún hay cosas que queremos hacer y ya estamos pensando en el próximo proyecto de la franquicia regreso del anime de dragon ball super por otro lado suena fuerte el rumor que el anime volverá en octubre de este año esto debido a que usuarios han tergiversado la información o la opinión que enkdom101 nos ha brindado básicamente el conocido usuario nos explica que en octubre habrá animes como dai y digimon que posiblemente finalizan por esta razón existiría un espacio para que un nuevo anime se proyecte en japón y dragon ball super sería una posibilidad por otro lado el usuario dbs 2019 relacionado con el mundo de dragon ball super ha explicado lo siguiente tengo entendido que la producción está en marcha para un proyecto de anime semanal de dragon ball de algún tipo y la producción está en marcha para una secuela de la película dragon ball super super hero no digo que el anime semanal tenga la marca dragon ball super pero lo que no será es super dragon ball heroes y aquí nos aclara que no será super dragon ball heroes quien continúe luego de dai y digimon no tengo detalles específicos sobre el momento del anuncio o lanzamiento espero un anuncio más tarde que temprano en lo que dice dbs 2019 ahora están confirmadas las películas y manga de dragon ball super también se ha revelado que las películas y mangas seguirán en ejecución ya tenemos una información de que el manga menos va a seguir y posiblemente hayan más películas luego de super hero una de las cosas que se nos dice es que actualmente tenemos dos líneas de dragon ball super la primera línea es en donde se presenta a super hero como una secuela de la película de drolly la segunda línea es en donde nos encontramos actualmente con okui beget en el manga respecto al manga es un hecho confirmado que seguirá siendo publicado con nuevas historias enemigos que están prontos a aparecer estos dos proyectos son supervisados por akira toriyama quien ha dicho que la historia y la línea de tiempo de dragon ball no deben manejarse de manera estricta el no respetar las líneas de tiempo y ayuda a que las historias tengan mayor grado de libertad un claro ejemplo de esto fue la inclusión de broly a las películas de la propia mano de akira toriyama también dicen que es una de las ventajas del mundo de la ficción el poder experimentar con diferentes historias básicamente nos están diciendo que eventos o películas que pensamos que se ubican en una determinada línea de tiempo posiblemente pertenece a una situación paralela a la historia y que no hay que ser estricto en este asunto bueno ahí es que nos aclaran que no hay nada confirmado todo es rumor suposición de algunos usuarios que han divulgado sus dudas así que sólo queda esperar a que tengamos noticias más confirmatorias en relación a que se viene sobre el universo de dragon ball si vamos a sólo continuar con el manga o finalmente vamos a tener la continuación del anime bueno amigos espero que este vídeo les haya aclarado un poquito las dudas y nos estaremos viendo o contactando en el próximo vídeo hasta pronto kai kai en el próximo vídeo y